En este momento nos lleva nuevamente a Palomar, ahí mataron a un gendarme. Está hablando un testigo, escuchemos. Pero después, bueno, gente, que tengan buenos días. Esto pasa por ahí el móvil, pero ¿sabés qué pasa? Que esto es alboreo. Esto es un segundito, te descuidaste y te llevaron puesto. Se están yendo los vecinos, se ven muchos carteles en venta. Y te estoy diciendo, esa casa estaba en venta, la vendieron, se la compró el gendarme y ahí está, lo mataron. Bueno, señor, usted... No, no, no era. Yo estuve el otro día con una chica de acá de la esquina, con una gente que vino nueva también, que estaban cortando el patio, y me contó que era un gendarme nuevo. Yo soy hijo de gendarme. Así que... O sea, que le duele más. No había llegado a mudarse este hombre todavía. Dice que estaba arreglando ahora la casa, que estaba haciendo... que estaba parte electricista. Eso yo no lo sé. Lo único que sé es que vi que de acá le tiraban así. Usted vio todo, en ese momento vio todo. Yo lo vi. Yo lo vi y lo que pasa es que de allá, viste, no es que sea. Usted se salvo también de milagro, porque un balazo le podría haber ido a usted. Sí, el coche lo volaba para allá, me enganchaba a mí en la puerta de mi casa. Estaba en la misma línea de tiro. Fíjate, fíjate allá. 40 metros. ¿Qué le disparan al gendarme? Claro, no le paran. La verdad que fue una... ¿Ya había perdido la vida cuando estaba tirada, cuando usted lo vio? Estaba bosqueando, viste, pero salía sangre por la boca, por la boca. Después fue todo lo... Fue un mundo acá, de gendarme, de policía, de todo. Pero bueno, ya era tarde. Esto dijo, puta, vienen, están, pasan, porque estuvieron dando vueltas. ¿Cuánto hace que vive acá, señor? Yo que vivo, mirá, conozco la casa. 20 años que vivo y 30 de la casa. Antes, estar cerquita de la autopista generaba que su propiedad se valorizara. Ahora parece que es al revés. Ahora estamos todos quietitos, pero mucha gente que se fue del barrio. Por ejemplo, el vecino que le vendió la casa a gendarme. Claro, cuando hicieron acá en esta casa, se reunieron para hacer las cámaras. Y bueno, esa gente se fue. Que era uno de los que querían poner cámara. Ya no pasa más nada. La cámara es porque vos lo estás viendo, pero después ya no pasa más nada. La cámara es para que ustedes tengan esto, pero después no pasa más nada. Usted hablaba que hubo antecedentes en el barrio. ¿Mataron aquí a la vuelta a un vecino? Allá mataron a un taxista por la mitad de cuadra, andá a averiguarlo. Y acá mataron, acá a la vuelta, que aquellos camiones eran de lechero, de un lechero. ¿Años? No, no, aquel sí. Después es un peligro por todos lados. Acá a la vuelta, si podés ir, hay una gente que ayer me vino a decir que era para robarle. A mitad cuadra, lo mismo. El otro día, un tiroteo en la otra cuadra. No, es tremendo. Ahora, no hay medida de seguridad que interrumpa esta posibilidad de que venga cualquier momento alguien con un arma y lo robe. Cualquier momento, vine y te llevas. Yo me fui un viernes a La Rioja. El lunes me habían robado mi casa. ¿Cómo lo entendés? ¿Y usted se quiere ir de aquí? Yo no, ya estoy. ¿Quién me voy a ir allá? Ya, ocho veces me robaron. ¿Ocho veces? Ocho veces me robaron. ¿Te puedo decir? ¿La intendencia de la gobernación hubo alguna respuesta? No, ayer no vi a nadie. Vino la policía, como corresponde. Vino la gendarmería, porque era de ellos. Pero después, nadie. ¿Pudo ver si tenía un impacto de bala? Más, no. Yo vi que tenía acá abajo cuando estaban haciendo la que le hacen... ¿Cómo es? Debajo de la axila. Sí, que tenía... Sí, nos venía contando... Sí, debajo de la axila. Bueno, gente, me tengo que ir a trabajar. ¿Cómo es su nombre? Horacio, señor. Horacio, ¿usted dónde vive? ¿Aquí a Media Cuadra? Allá, mirá. ¿Dónde va aquel señor? La Reja Blanca. Ahí vive. Nosotros estamos aquí donde fue el tiroteo. Usted vive a 30, 40 metros, nada más. 30 metros, sí. 30 metros. 30 metros, fíjate dónde está. ¿Dónde está parado aquel señor allá? 30 metros, 40 metros. Así que de acá, con ese revólver, seguro que me podían haber tirado. Seguro, seguro. Tuvimos suerte. Salimos corriendo para la axila y volvimos. Y el señor estaba viniendo a la casa para repasionarla. El señor dice, el señor había parado acá en la axila. Había parado en la axila. Perdón, Horacio, sé que se tiene que ir, pero yo llegué tarde. Necesito volver a preguntarle si no es molestia. Sí, Gaby, a ver. ¿No recuerda nuevamente lo que vio ayer usted? El vecino es un testigo fundamental porque estaba, vio todo y estaba en la línea de tiro. Y además, testigo fundamental porque dice cómo... Ahí nos estaba diciendo. ...cómo robaron en los últimos días. Y él mismo dice, yo, a mí me robaron ocho veces. Claro. Y no se va porque tiene su propiedad de hace 20 años. Recién nos decía eso. Yo le pregunté si se quería ir del barrio. Dice, yo ya estoy acá. Me robaron ocho veces, ya estoy regalado. Pero fíjense, la línea de tiro nos decía, ¿no? Acá está la mancha semática. La vamos a mostrar solamente un poquito y así no más. Está en la mancha semática donde cayó el gendarme, ya malherido de muerte. Fíjense que lo que nos estaba diciendo este vecino es que esta es la línea de tiro, ¿verdad? Yo estoy aquí y él vive a donde está el volquete aproximadamente. Es decir, a 40 metros, 30 metros menos de donde estamos nosotros. Así que fíjense si un balazo no le pudo haber pegado a él, que estaba circunstancialmente ahí. O, como él dice, si el auto doblaba hacia esta calle, lo agarraba a él también. Es decir, permanentemente están de rondín los delincuentes. Vienen por la colectora del acceso este. Y, claro, iban haciendo la ronda a ver cuál es su próxima presa. En este caso fue un gendarme que repeleó, repeleó los tiros de los delincuentes. Pero, Gaby, porque hay un comunicado de gendarmería, Bobby. Sí, salió un comunicado en donde la gendarmería nacional, con profunda tristeza y dolor, lamenta la pérdida del comandante mayor Guillermo Alfredo López, sentinela de nuestra patria. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento. Reza el comunicado que publicó inmediatamente. No dice que estuviera retirado. No, no dice que... O sea, que era un comandante mayor en actividad. No, y además, te digo, en esta zona, viste que el señor que también daba el testimonio, un testigo clave del hecho. Yo también soy de gendarmería, el gendarme allí que acaba de comprar una vivienda. Es un lugar donde en una época, si yo te digo que sigue siendo muy lindo, y era muy tranquilo para vivir, los delincuentes no se animaban. Hoy la delincuencia está descontrolada. Pero allí en el Palomar hay una brigada aérea y hay un barrio militar de cuando existían planes de fomento de otras épocas. Está el colegio militar. Claro. En la estación está el colegio militar. Entonces, era zona que, por estar regada de muchísimos habitantes que tienen formación y carrera militar... Y armas. Y armas. Y armas en la casa. Hasta los delincuentes no se animaban. Luego todo cambió. Y hoy es un triángulo de las Bermudas, muy, muy difícil, porque recordemos la imagen de la derecha. No muy lejos de allí, en inmediaciones del barrio Ejercito de los Andes, los delincuentes quemaron y prendieron fuego el vehículo con el cual llegaron a este intento de robo y ataque pitánico. Ah, ¿eso es cerca de Fuerte Apache? Está Fuerte Apache... El auto lo quemaron cerca de Fuerte Apache. Claro, claro, claro. La denominación más conocida por ahí para la gente del barrio Ejercito de los Andes. Allí, no a mucha distancia, también tenés el barrio Carlos Gardel, tan en boga por estas horas y por estos días. También por otros episodios de características similares. Se hace un triángulo muy, muy complicado. La Villa Pinedal, la Villa del Mercado. Es una zona donde hoy está muy, muy caliente. Es una medida para proteger...